Muy buenas noches. Un jueves más. Estamos aquí acompañados por tres grandísimos expertos y además más que conocidos vuestros. Esta noche toca la nueva ley de emprendedores. Ya sabéis, la tenemos entre nosotros hace unos días, definitivamente aprobada y ahora a aplicarse. A ver, yo podría esta noche comenzar por, no sé, por muchas cosas, porque la ley es amplísima, nos afecta a todos. Ya estáis comenzando, como no. Un segundito. Tenía un problemilla de imagen. En definitiva, a la hora de... Vaya, disculpadme un segundo lo que esté en la emisión en directo, tengo un problema de vídeo. Lo corrijo, espero que salga ahora. Y bueno, y si no, pues tendré que conformaros con el sonido, que lo vamos a hacer. Al menos podréis ver los invitados y escucharles. Os recuerdo brevemente, a través de Twitter, con la etiqueta Hanautón, almohadilla Hanautón, todas las preguntas que queráis. A través del perfil de Google Plus, el mío, Antonio Costigo, preguntas en directo al chat, por favor, solo preguntas. No comentario, que si no, no la puedo etiquetar. Y sin más vueltas, y si nos permite la técnica de YouTube. Muy buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, desde Vitoria, en estos momentos, muerto de frío, 5 grados y lloviendo. Madre mía, agradecido por el parte meteorológico. En Málaga, tiempo pléndido, soleado y fantástica noche. Es que el emprendedor siempre pone algo de valor añadido. Eso está muy bien. Muy buenas noches, José Antonio. Esta noche, además de tertulia no habitual, vienes por el perfil tuyo, quizás algo menos conocido en esta tertulia, pero dentro de tu sector muy conocido como experto, economista y asesor fiscal. Ya que estamos, ¿dónde estás y pronóstico del tiempo? Pues mira, estoy en Valencia y el pronóstico es que está haciendo calor. De momento estamos con una buena temperatura. Como por así... Pues nada, pues muchas gracias. Y por último, simplemente por orden alfabético, que igual debería estar en la primera o cualquier otro sitio. Maite Montón, muy buenas noches, Maite. Ya has visto la tónica. ¿Dónde estás? Y pronóstico del tiempo. Hola, buenas noches. Estoy en Valencia y hace calortito. Todas las mías están muy bien. Toca ya. Algo falla, pero se oye mal. O sea... Sí, el micro, el micro. Aquí el técnico. Niño, te voy a bajar el sueldo, ¿eh? El sonido de Maite llega un poquito bajo. Maite, si puedes corregirlo, por favor. Bueno, y ahora ya nos toca ponernos un poquito serios y entrar en materia. A ver, ¿quién se atreve a una primera valoración de la nueva ley de emprendedores? De forma general. Positiva, negativa, ¿estamos igual que antes? ¿Qué pensáis? Yo empiezo haciendo una cosa muy sencilla. El pasado 28 de septiembre se publica la ley 14 de 2013 con fecha 27 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Así es como se llama. Desde mi punto de vista, lo que intenta remediar es la anterior ley de apoyo al emprendedor, que era incompleta, en algunos aspectos, absurda, y con esta, desde mi punto de vista, no se resuelve. Se mejoran algunos aspectos, pero hay otra serie de cosas, como espero que comentemos, que son verdaderamente infumables. Esteban, la pregunta del millón de dólares. Infumables porque son inaguantables, porque no se puede cuando una persona quiere hacer alguna, quiero hacerme autónomo, quiero emprender algo. No, no va de eso. Infumables por los contenidos y las definiciones que realiza de acuerdo a ley y conforme a lo que es la economía del país y la fiscalidad, cuestiones que en estos momentos no se podían llevar a cabo de la forma en la que se están definiendo. Y eso, no soy yo el experto, yo soy más por el ámbito del derecho a la sociología del emprendedismo, por eso junto a eventos emprendedores y de establecer modelos de negocio. Y de esa parte, concretamente, le da pie a que entrar no tú, sino a ver a vos. ¿Coincidís? ¿O sea, Antonio, Maite? Yo creo que es una cosa que no va a resolver realmente nada, si me oye mejor. Aún muy lejos, Maite. Debe ser la sensibilidad del micrófono, si por favor hay alguna forma de ajustarlo. Yo creo, es que ya lo he intentado, pero no, creo que no tengo todas las cosas al máximo. Ajá. Bueno, pero... La proximidad... A ver, yo considero que es insuficiente que además se hace muy complejo la gestión tanto de la fiscalidad como a nivel de seguridad social, sobre todo si tenemos en cuenta que luego nos crean sustos, como nos han dado este verano, inaplicando la cuota reducida a los autónomos, pues el tema de ser administradores de sociedades cuando literalmente la han dejado prácticamente nada más nacer vacía de contenido. Ahora iremos funcionándola poco a poco entre pocos y lo veré. No sé cómo resolver ese sonido mientras que nos va contestando José Antonio si es tan amable o acercando el micro o alguna cosa. José Antonio, ¿coincides con la opinión de Esteban y Maite? Sí, efectivamente. Es una ley que tiene sus luces y sus sombras. Tiene sus puntos buenos y positivos y tiene sus puntos que veo muy difícil de implementar. Es una ley con mucho... con un ámbito que toca muchos puntos o quiere tocar muchos puntos a la vez. Y eso es muy complejo porque toca puntos desde fundación de sociedades sociales, pasando por prevención de riesgos laborales, seguridad social, contratación con la administración pública por parte de pequeñas y medianas empresas. El ámbito telemático de libros de contabilidad y de contabilidad y fiscales. Toca un ámbito muy amplio y hay muchas cosas que se quedan pendientes de desarrollo reglamentario. Con lo cual estamos todos pendientes de que la administración señale cómo van a ser todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando hablemos de cada una de las cosas, veremos a qué nos referimos con ese desarrollo reglamentario y cómo tiene que hablar el ministerio en sí. Hay un aforismo de derecho que dice, haga usted la ley y déjeme a mí que realicen los reglamentos. Y el tema está justamente ahí. Porque el reglamento puede acomodar una ley que es muy feña y que se destaca en cosas concretas con mucha dificultad de poder en el sonido. Pero hay cosas que... Esteban, tu micro está demasiado cerca y se produce interferencia de sonido. Quizás un poquito más alejado se oye. Que está bien, que está bien, que me lo he cogido yo. Así mejor. Que me lo he cogido yo, si no me acuerdo. El emprendedor de posibilidad limitada. Un concepto. Las cuentas anuales del emprendedor individual. La sociedad limitada de formación sucesiva. Hay un montón de cosas para trabajar desde el capítulo primero ya hasta el capítulo tercero. Montones de cosas para poder desmenuzar y estar horas y horas hablando. Y no hemos hecho nada más que empezar. Esa es la realidad. Cada uno de los apartados da para media ley. Sí. ¿Y el desarrollo reglamentario para cuándo se prevé que se haga? Pues en principio y por lo que yo sé, antes de final de año, gran parte del desarrollo reglamentario se debe dar. Sobre todo en uno de los puntos estrella, que se va a quedar en estrellado, que va a ser el IVA de caja. Para ser exacto, el IVA con criterio de caja. Y ahora luego explicaré por qué va a ser uno de los criterios estrellados y por qué va a ser un poquito peligroso su implementación por los autónomos y las pymes. Yo creo que, pues Antonio, que mejor que lo explicas. Sí, como dice Antonio. Yo creo que lo expliques ahora y por qué crees que se va a estrellar. Bueno, también explicar en qué consiste lo del IVA de caja. Porque hay mucha gente que seguramente no se está viendo y que no sepan qué consiste esa denominación nueva. Y a partir de ahí, definir por qué crees que no va a funcionar como se supone que debería de funcionar. Vale, pues el IVA de caja, como se conoce popularmente, era una demanda que tenían las organizaciones de autónomos, sobre todo ATA y había insistido mucho en la implementación de esta medida. Y consistía en que no se pagara el IVA de las facturas hasta que se cobrara. Pero esto, como todo lo que viene del IVA, tiene que venir respecto a la directiva de IVA. O sea, nos supeditamos a Europa. Porque es de los pocos impuestos que está... Que está... ¿Cómo se dice? Que está armonizado con toda Europa. Entonces, el IVA de caja, tal como lo reglamenta la directiva de IVA, dice que tú puedes... Si tú pagas el IVA cuando lo cobras, tampoco puedes cobrar el IVA que te deduces hasta que no te lo pagan. Entonces, tiene una complicación... Tiene una complicación porque además al que tú le das la factura, tampoco se puede deducir las facturas hasta que las cobra. Con lo cual, hay que llevar una serie de libros registros en las que tú registres tanto cuando haces la factura como cuando la cobras. Esto va a obligar a que gente que está en estimación directa de IVA o en estimación objetiva... No, en estimación objetiva no tienen obligación de... Porque van por módulos. No, ahí no tienen. Van módulos. Ahí no hay obligación. Pero en estimación directa... Soto es en estimación directa. Van a tener que llevar dos libros más, que van a ser el libro de cobros y el libro de pagos. Aún no están reglamentados, pero seguramente van a ser esos. Un libro de cobros de facturas... Para facilitarlo todo. Y un libro de pagos de facturas recibidas. Y además, el que reciba esas facturas, que hasta que no se cobran, no se pagan, hasta que no las pague, no las podrá deducir. ¿Qué va a pasar? Que llegarán en grandes empresas, sobre todo en los grupos de distribución. Y dirán, todos los que están en Ángel, corte inglés, por poner un ejemplo, o cualquiera que se os ocurra de Ángel, dirá, a mí, si estás en régimen de vengo, del IVA por criterio de caja, no me vengas con historias, porque ya no te voy a comprar, porque si no me puedo deducir la factura cuando me la das, no me interesa. Así que o te quitas del régimen de caja, o no te compro. Eso va a ser una presión, como todas las presiones que hacen las empresas de Ángel. Lo cual va a perjudicar a muchos productores que dirían, yo me acogería, porque llego al límite de los 2 millones de euros de ventas, no llego al límite de los 2 millones de euros de ventas, pero no puedo, porque hay algunos proveedores míos que me niegan esa posibilidad. ¿Para quién va a ser útil? Fontanero, electricista, persona que trabaja prioritariamente con administraciones públicas, porque sí que, hasta que no me paguen, no lo voy a pagar. Pero además tiene una contrapartida. Si pasa más de un año del periodo en el que emitiste la factura, lo tienes que repercutir. Obligatoriamente lo tienes que pagar. En el último mes del año siguiente, al periodo en que se emitió la factura. Entonces es un poquito enrevesado el régimen. No va a ser sencillo para una persona normal y corriente llevarlo por su cuenta. Tendrá que decir, asesor. Oye, ¿y no se supone que una de las premisas de esta ley de emprendedores es facilitar los trámites fiscales y demás a quien quiera crear una empresa? Por lo que nos estás contando, no es precisamente que se le facilite la vida. Digo yo. Efectivamente. Eso sería otra historia. O sea, una ley de simplificación de trámites, de obligaciones tributarias, esa se está pidiendo, yo creo que, además, Maite lo podrá corroborar, e ineternis. O sea, que se simplifiquen las obligaciones tributarias, sobre todo del pequeño y mediano empresario y del autónomo. Eso se está pidiendo, vamos, desde que se hizo la última ley general tributaria. O antes. Y no hay, no hay esa intención. No sé por qué. Pero cada vez hay más obligaciones, sobre todo informativas, y es más complicado hacer un impuesto. Hay cosas, por ejemplo, en la ley, que llaman bastante la atención. Por ejemplo, la disposición final novena, donde tienen que definir el título competencial para que se vea que, efectivamente, este tipo de ley, de amparo y destrucción de otra serie de derechos, está por encima del amparo de lo que dice el artículo 149.16 de la Constitución. Eso es una cosa que llama la atención. La segunda es que han hecho en la disposición final décima una habilitación normativa. Y eso también es algo extraordinario. Se habilita el Gobierno para evitar disposiciones necesarias en el desarrollo de esta ley. Por orden de justicia, se regulará la escritura de la Constitución con un formato estandarizado y con campos codificados. Los campos codificados permitirán la cumplimentación de los datos mínimos indispensables a la descripción de la sociedad en el registro mercantil. Los objetos sociales se identifican mediante la selección de algunos de los disponibles de una lista. Por lo tanto, tenemos un montón de cosas que dan la discrecionalidad absoluta a la propia Administración y no al usuario que quiere registrar. Eso, otra cosa, se autoriza a los ministerios de Asuntos Exteriores de cooperación, economía, competitividad, interior, empresa y seguridad social. Hay tal órdenes y resoluciones conjuntas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder de inspección? En este caso, solo la Administración. Tú vas a tener que estar supeitado en algún momento a no poder hacer aquello que quieres. Si tú eres el usuario que quiere registrar tu marca, quiere registrar toda esta serie de cosas. Luego hay otra cosa extraña. ¿Por qué se tiene que hacer poner en la propia ley un seguimiento y una evaluación? O sea, la aplicación de la ley nunca tiene un seguimiento y una evaluación. Lo hacen los juzgados. Una ley, ¿cómo se evalúa su planteamiento? Cuando tiene o no tiene llamadas en contra de la misma, contencioso administrativo por conculcación de derechos, etc. Aquí no, aquí lo meten. Hay un montón de cosas que más parecen un brindis al sol para no pillarse los dedos en materia constitucional para que nadie pueda presentar un recurso previo de anticonstitucionalidad por la cantidad de cosas que organiza, obliga y mantiene conculcando derechos privados que otra cosa. Está claro que la Constitución reconoce al Estado la única posibilidad a través del Gobierno de poder hacer lo que es el derecho mercantil. Eso es algo que es derecho común y por lo tanto es conocido. Pero toda esta cantidad de salvedades finales en disposiciones últimas a mí me parece que es algo que no tiene precedentes. Vamos a ver, Esteban. Yo aquí hay una cosa que tengo bastante clara y es la pregunta del millón de dólares ¿en qué cojones nos sirve a los que intentamos abrir una nueva empresa? ¿A quién nos sirve para facilidades? No estoy hablando de que nos regalen nada pero vamos a ver antes estábamos con la historia de no sé las ayudas a las nuevas empresas ¿a dónde están? No es el tema es que no es este tema aquí no se habla de las ayudas a las empresas aquí lo que se está haciendo es un cuerpo jurídico propio para reordenar todo lo que es un sector mercantil en empresas nacientes que tengan la posibilidad de pervivir más allá de los tres años en los que se está demostrando que están cayendo o sea tú estás en otro discurso distinto del que estamos hablando ahora esta ley no va de lo que tú estás preguntando aquí no te están poniendo las ayudas que vas a decir ni nada sí que te ponen una serie de cosas de forma indirecta pueden ayudar pero creemos que complican más que ayudan algunos requerimientos la administración pública no puede dejar en manos del propio autónomo el que pueda evidenciar o no de forma objetiva el cumplimiento de la legislación mercantil fiscal y laboral por lo tanto pone una serie de cortapisas que para mí conculcan aquello que es la evitación o la digamos la definición jurídica o el aseguramiento jurídico de algo que realmente tendría que ser irreproble si tú dices que tienes discrecionalidad para aplicar una serie de criterios una serie de principios que están poniendo por otro lado la cortapisa de que efectivamente no tengas esa discrecionalidad porque si no cumples tales y cuales requisitos en los plazos que te están determinando ya tienes una complicación como tú no lo puedes saber tienes que armar un asesor fiscal para que no puedas incumplir porque si cumples automáticamente se te echa encima el poder de inspección es mucho mayor por lo tanto el lapso de tiempo que puede haber en el que hagas una cosa u otra como no tienes movimiento pues o cumples o no cumples y vas para adentro yo creo que mucha gente leer la nueva ley del emprendedor se piensa que van a tocar muchos puntos importantes como estaba diciendo Pepe de tema de ayudas y tal como no es eso en lo que consiste esta ley sí que me gustaría que esgrimeréis un poquito los puntos clave que se pueden considerar o sea que se desarrollan en esta ley está muy bien tiene muchos apartados y mucha gente se va a perder en esa terminología que a lo mejor pues la gente no se mete en esa terminología tan legal o tan formal y tal entonces así claramente ¿podríais detallar cuáles son los puntos clave de esta nueva ley? Pues mira para mí hay uno que puede ser tremendo en la situación en la que estamos ahora sería el capítulo 5 acuerdo a esta judicial de pagos por ejemplo artículo 21 modificación de la ley 22.003 de 9 de julio con un cursal eso es un tema tremendo por el cual muchísimas pymes pequeñas pymes motivadas desde emprendedores han tenido que ir a concurso a credores constreídas totalmente porque la propia administración pública les debía dinero habían consignado el pago del IVA y estaban sin liquidez por culpa de esta serie de cosas los ayuntamientos no pagaban a tiempo y han sido los principales causantes de que esas pymes se hayan tenido que cerrar tirando a la calle aproximadamente un 40% de los trabajadores que tenían por ejemplo esa si hablamos por ejemplo el artículo 22 servicio de los puntos de atención al emprendedor eso es un cajón desastre para poder meter a los enchufados y amiguitos que puedan tener sus demostradores y a cada de tantas atenciones tanto ¿qué más? apoyo a fiscal en materia de seguridad social a los emprendedores no es ni más ni menos que lo que ya tenías como emprendedor ajustada la cuota reducción de la cuota durante un determinado tiempo y la satisfacción de que si tú pones algún empleado a tu costa tengas una exención de pago durante un tiempo o sea teníamos que hablar de esas cosas los incentivos fiscales en inversiones de empresas de nuevo reciente creación no es ni más ni menos que lo que había que lo han sacado de un sitio lo han metido aquí para parecer que es algo nuevo pero no es nuevo ya existe ¿qué más? lo del vengo del impuesto que hay indirecto en el tema por ejemplo de Canarias que es un tema que afecta a empresas que se queden hay muchas empresas de aquí que están haciendo lo siguiente como tengo mejores ventajas constituye la empresa en Canarias como hay un domicilio social fiscal y yo me vuelvo aquí a trabajar y todo lo facturo desde Canarias entonces pues ojo no estamos haciendo nuestro propio fijo altar aquí dentro nuestro propio paraíso fiscal ¿no? un poco en ese sentido es una cosa increíble yo que sé el tema del apoyo a la financiación de los emprendedores por ejemplo se modifica la ley 24 del año 88 sobre el mercado de valores modificación de la ley 44 de medidas de reforma del sistema financiero el tema de las células de internacionalización para poder internacionalizar las empresas ¿por qué está pasando eso? porque ven que mucho talento se va de España a otros sitios a formar startups fuera y por lo tanto quieren de alguna forma recoger eso el tema del capital social mínimo para sociedades de garantía de reciclo actual están en quiebra técnica y por lo tanto tienen que modificarla pero si ya no nos sirve eso como capital de financiación es absurdo pero bueno así podríamos seguir es que es interminable sí Maite vamos a ver si ha resuelto el problema de sonido Maite si puedes a ver ¿podrías probar tu micro? bueno vaya mal momento ahora que le pido que nos comentara si estaba de acuerdo mal momento pero aquí aquí hay una hay una cosa que yo no termino ya no vuelvo ya está ahí Maite ya ah ven perfecto vale ¿te me oyes? sí con eco un poquito de eco pero perfecto el volumen perfecto algo de eco se ha ido se ha ido ¿me escucháis? ahora sí te escuchamos se ha vuelto a marchar Maite me encontro me encontro me se oye me se oye me se oye se me ha quedado la imagen congelada y no se le oye aprovecha José Antonio para puntualizar si estás de acuerdo con lo que nos ha dicho Esteban o qué puntos claves resaltarías tú de la ley bueno hay una serie de puntos que sí que me gustaría resaltar porque los considero que con un buen desarrollo pueden ser interesantes la sociedad limitada a la formación sucesiva puede ser un tema interesante sobre todo para aquellas personas que en un primer momento no tienen un capital para fundar una sociedad limitada porque permite que durante el momento de la fundación puedas fundarla prácticamente con cero euros y luego con una serie de requisitos de reservas y de que tú vayas mencionando que la sociedad está pendiente de que formalice su capital legal pueda ser una sociedad limitada sin necesidad de poner desde el primer momento 3.000 euros eso puede favorecer en cierto punto la creación de sociedades limitadas con toda la discrecionalidad que como ha dicho Esteban tiene sobre todo la administración tributaria para decir en un momento dado sobre todo en ciertas sociedades de profesionales lo que usted está facturando desde la sociedad usted además tiene que facturarle como profesional a la sociedad con lo cual van a cortar muchas sociedades limitadas pero tiene una cosa no te olvides que la propia ley ya pone el límite de la responsabilidad en 300.000 euros o sea cualquiera que tenga un piso de 350.000 o de 250.000 está todo en su responsabilidad no Esteban hablo de la sociedad limitada de formación sucesiva en la que se funda con 0 euros y luego se va progresivamente en más reservas creando el capital de la sociedad respecto al emprendedor de sociedad sí dime vas a liquidar tú podías ingresar depositar tu capital social y luego utilizarlo y sabías que si ibas a la liquidación ese dinero tenía que aparecer eso es como se estaba funcionando si ahora te dicen que yo lo puedo hacer de manera sucesiva pero si entro en liquidación resulta que los socios son responsables de que esos 3.000 euros estén estoy en las mismas con lo cual yo seguiría depositando los 3.000 euros los utilizaría y en realidad me ahorraría todo el compromiso de si hacer la reserva por el 20% sino hasta que no tenga el 60% del patrimonio neto no puedo repartir no puedo repartir y además también no puedo tener una nómina de administrador hasta que yo no tenga cubierto el capital social entonces dices bueno me pones esto pero me pones un montón de obligaciones pues a lo mejor me conviene seguir con vuestra pues ese es el problema ese es el problema de lo que yo digo y cara a la calidad crediticia de esa sociedad si no tiene los 3.000 euros de capital los bancos los acreedores no van a darle el mismo crédito que una sociedad limitada que tenga 3.000 euros de capital ¿por qué? porque seguimos fiándonos más del capital social constituido que de la realidad de la empresa aunque la empresa tuviera 20.000 euros en activos si no tiene 20.000 euros en capital social al que mira los balances no le vale porque tendrá deudas tener en cuenta además un detalle que se ha olvidado y es que en el punto 4 de la norma cuando está cambiando dentro del artículo 12 el tema este te dice en caso de liquidación voluntaria de la fuerza si el patrimonio de la sociedad fue insuficiente para atender el pago de sus obligaciones los otros y los administradores de la sociedad responderán solidariamente el desembolso de la cifra de capital mínimos trasciada en la ley no te va a extraer ese caso en absoluto sino que van a ir a por ti y vas a responder con tu patrimonio por lo menos para la cantidad ¿por qué? pues porque es lógico que al final todos en derecho tengamos el mismo cumplimiento aunque hayamos buscado este subterfugio que es al final y al cabo lo que se ha hecho Yo perdonaba el inciso yo veo esto como una especie de operación de maquillaje por homologarnos con Europa y también por un sentido de imagen pública porque también me ha entendido de antes José Antonio yo lo entiendo perfectamente porque nos han vendido esta ley como que es una ley de incentivo al emprendimiento y eso es mentira no lo es tiene muchas ventajas tiene muchos puntos positivos en muchos aportes como el tema por ejemplo el tema de deriva yo lo veo una posibilidad que es posible tiene la traba de los tres años de carencia tres años de renuncia con lo cual ahí es decir tú te acoges y te pasas tres años aguantando esa situación ya sea la renuncia o el reconocimiento pero en general lo veo como una especie de sistema de mentalización desde el tema desde el punto de vista de lo que es la formación el énfasis me parece muy positivo ahora sí que es cierto totalmente de acuerdo tenéis toda la razón del mundo en que hasta que no salga el reglamento aquí no hay nada no se ha hecho absolutamente nada han dado unos atisbos y a partir de aquí ahora a suponer o a prever después se va a reglamentar de esta forma se va a reglamentar de la otra yo no sé si lo veis si lo veis así pero a mí es la sensación que me da es humo con forma pero es humo y ya no solo por reglamento sino que luego tenemos que estar a los criterios de las administraciones públicas que son aquí al cabo la que luego saca sus criterios para aplicar parte de las leyes efectivamente le falta mucho contenido y en previsión de cómo nos pasa en este país que sacan como teníamos la ley ómnibus que es la de servicios profesionales que aún estamos esperando que publiquen el desarrollo o la ley de seguridad alimentaria que salió en el 2011 y aún estamos esperando el reglamento de desarrollo y se transpuse porque ya nos iban a sancionar desde Europa por no pues yo a esta ley creo que le va a pasar en muchos puntos lo mismo como en las ayudas para la internacionalización que son una declaración de intenciones que ya veremos luego también más adelante lo que se queda además de la complejidad de lo que decía José Antonio con el criterio de caja de IVA que ya no solo para el propio contribuyente sino para los asesores fiscales al fin y al cabo también nos van a complicar la labor muchísimo porque es difícil cumplimentar todas esas obligaciones fiscales nada te remiten al sistema te remiten al sistema telemático del CIRCE o sea lo que quieren hacer es que todos aquellos que quieran fomentar su autoempleo y todo lo que es el trabajo emprendedor no se salga del entorno de la administración pública para tener absolutamente vigilado constreñido actualizado y permanentemente identificado cualquier tipo de cambio que se pueda hacer dentro de ese ámbito que tiene unas condiciones tanto de administración como de capitalización especiales entonces te remiten al CIRCE tú eres un asesor entrarás telemáticamente a través del DUE y por ahí pues realizarás toda la gestión de acuerdo con el paso a paso de la aplicación informática bueno pero Esteban el tema del CIRCE hay que separarlo del tema de la gestión día a día la gestión del CIRCE sirve para hacer el alta del autónomo o de la sociedad limitada la inscripción y a partir de ahí que te hagan un seguimiento pero no pero a partir de ahí tú ya sustituyes los 036 todas las altas de hacienda por el por todos los sistemas y todas las altas municipales las sustituirán se sustituirán también todas las altas autonómicas y todas las altas que haya que dar en todos los registros públicos pero todas las obligaciones posteriores se seguirán haciendo por las por por la por cada administración por los registros electrónicos de la administración tributaria por el registro electrónico de la administración de la seguridad social te dice que el CIRCE en un plazo máximo de 6 horas habrá transmitido a todas las administraciones sin que tú tengas que intervenir absolutamente todo no pero digo a partir del día 2 de la sociedad a partir del día 2 de la sociedad todas las actividades que haga la sociedad y sean obligaciones del tipo tienes que hacer el 130 que sería la renta del autónomo o tienes que hacer el 202 que sería el impuesto a sociedades o tienes que hacer el 303 que es el IRPF o tienes que hacer el TA1 que sería la seguridad social todo lo que sea el día a día todo eso por cada administración electrónica de cada organismo o el pago de tasas autonómicas o el pago de impuestos locales que casi ninguna administración local tiene de las hablo de las 5.000 y pico municipios de España solo las capitales de provincia y no todas tienen implementado un sistema de pago de tasas e impuestos telemáticos incumpliendo a su vez toda la ley 3092 en la que ya se hablaba de telematizar toda la administración pública entonces lo que es el punto de atención al emprendedor y lo que es la agilización de la constitución de sociedades y de alta de autónomos eso de momento existía como PAI y tenía cierta agilidad lo que pasa es que ahora se pretende crear además en ellas sociedades limitadas que no tengan estatutos tipo y se pretende también que más adelante se puedan crear también sociedades anónimas desde los PAI eso es lo que dice el artículo 16 efectivamente y luego hay una declaración que dice que se irán uniendo más tipos de sociedades o sea comanditarias comanditarias por acciones las que nos dé la gana a todas las sociedades mercantiles posibles que se puedan constituir desde un PAI en una disposición adicional creo que lo dice que se habilitará el Ministerio de Economía o el Ministerio de Industria irá habilitando a los puntos de atención para que puedan ir creando todo tipo de sociedades pero ahí hay dos piezas que va a ser muy difícil unirlas por los intereses creados que tienen yo estoy hablando de notarios y registradores la imposición de la agenda electrónica notarial va a ser un problema muy grande con los notarios y los registradores acostumbran a hacer trámites de seis horas yo sigo diciendo que va a ser bastante complicado Baite a lo mejor que es abogada tiene otro punto de vista pero a ver respecto al PAI que ahora va a pasar a denominarse PAE nosotros en el despacho somos junto PAI desde hace ya unos años y utilizamos el filter realmente lo único que ha cambiado es que como bien dices que quiere abrir a más tipos de empresas hasta ahora era para construir ni solo autónomos SL y SL nueva empresa y podría ser siempre el estatuto tipo el tema es que ahora aparte de todos los trámites de constitución pone al final hay una disposición que se va también a poder dar las vacas cuando una empresa se liquida se va a poder tramitar las liquidaciones y dar las vacas de autónomo a través del PAI cuando ahora lo tenías que hacer a través de los medios clásicos y se va a obligar a todos los notarios porque antes será voluntario a que estén todos dentro del PAI para poder coger cita elemática con ello yo de mi experiencia el PAI funciona era más rápido la ley introdujo algunas cosas nuevas pero sigo diciendo que es un poco lava de cara vamos a tener que ver cómo realmente funciona para saber si son efectivos los cambios o no de momento la cosa sigue estando igual la aplicación sigue siendo igual y desde 15 no se nos ha liado ninguna circular no, no solo han cambiado los nombres porque yo hice el otro día un autónomo y vi que habían puesto entrada a PAI pero solo han cambiado los nombres en los dos portales de entrada lo que sí que digo es una cosa para los espectadores que nos estén viendo acudir a las ventanillas únicas acudir a cámaras donde no les van a asesorar realmente del tipo de sociedad que les conviene estoy tirando para para nuestro terreno para el terreno de los asesores en una ventanilla única empresarial de la administración o de una cámara de comercio o de cualquier tipo de organismo público o semipúblico no les van a asesorar sobre la sociedad el tipo de sociedad que les conviene no les van a decir el tipo de organización que deben tener no les van a ayudar más allá de decir ahí tienes este papel y ahí tienes cómo es una sociedad limitada y cómo es un autónomo lo que más te convenga no les van a ayudar más allá no les van a decir qué tipo de organización quieres qué vas a hacer haz esto o espérate unos meses o hazlo ya no directamente le van a decir toma para darte de alta de hecho las cámaras están cobrando un dinero están cobrando incluso sé que se cobran más que un asesor porque yo llamé una vez para preguntar así por con picardía antes de ponerme el punto pipe y dije por hacer una sociedad cuánto cobráis porque tengo necesidad de una sociedad y me dijeron X euros y yo dije pues voy a poner una tarifa por bajo de la cámara así me llevaré los de las cámaras pero José Antonio ¿no te parece un poquitín de que nos estamos enfrentando a la falta de información antes de empezar a intentar a intentar sea un fitness sea un nuevo autónomo sea una nueva empresa por favor una cosa es que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo la inseguridad jurídica en este país es tremenda porque con todas las leyes que tenemos y además cada vez que sacan una nueva necesita reglamento para desarrollarla más circulares y demás nos meten ahí en un sistema que es de loco que últimamente nos pasamos los abogados los abogados no ha entrado no 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 ha sido un micro o nada sigue sigue Maite tranquila otra de las cosas que a mí también me preocupa es emprendedor de responsabilidad limitada vale tiene que presentar cuentas manuales gasto que tiene de registro mercantil que antes no tenía porque si estás en estimación directa simplificada tú no tienes obligación de legalizar libremente presentar personales ahí tenemos un gasto y en el caso de las empresas de formación sucesiva nos encontramos también con más gastos porque cada ampliación de capital social hasta conseguir los 3.000 euros si nos van a obligar a pasar por notaría para que conceden escritura vamos a tener que volver a pasar también por notario y registro mercantil entonces o esto no lo aclaran en los reglamentos o la verdad es que va a ser un coste económico importante también para los emprendedores yo quiero aprovechar porque el tema está tan interesante que no me dejáis ni siquiera recordarle a los espectadores que hay varias formas de participar una de ellas a través de Twitter si plantean preguntas estamos atentos y otra que es quizás la que yo más recomiendo he puesto el enlace dentro del evento y ahí podéis entrar y os da acceso a un chat de preguntas que queda luego etiquetado en el vídeo si utilizáis ese sistema es bastante interesante luego podéis en cualquier momento buscar vuestra pregunta y encontrar la respuesta o los comentarios que se hayan hecho y luego por supuesto con Twitter la etiqueta como siempre es tanto en Twitter Google Plus y también he visto en un comentario y ahora que llevamos un ratito hablando y hemos visto más o menos la parte teórica si bien ya habíamos comenzado a mí me gustaría ser un poquito más práctico si os parece y la primera pregunta que lanzo es muy sencilla un ejemplo muy personal hay una chica que termina la carrera ahora y lleva esperando un montón de tiempo el que hubiera un cambio normativo para poder comenzar como autónomo ¿por qué? porque en sus primeros trabajos hoy día va a ganar pues no lo sé quizás 50 euros 100 euros por trabajo esporádico y la cuota de autónomo está en 250 o 260 más las obligaciones fiscales ¿esta ley viene a resolver esa situación del autónomo que comienza y que realmente necesita que se le ayude se le lleve de la mano y pueda crecer? ¿qué pensáis? Mi consejo rápido si no llega a facturar 3.000 euros que no se registre que no se dé alta y que esté trabajando sin necesidad de realizar factura cuando llegue a este volumen entonces que haga todas las cosas y yo soy partidario de que haga primero una sociedad limitada nueva empresa y desde ahí que empiece los trámites normales como ya tiene los 3.000 euros que lo haga de todas formas normales lo que no se han hecho hasta ahora no va a servir para eso ¿y si en ese espacio de tiempo tiene una expresión ¿qué hace? No la propia ley que en estos momentos existe te exonerá de tener que darte alta en seguridad social y tal hasta que no tengas un volumen de facturación no tienes problema lo fiscal sí tú haces No, pero Esteban eso es relativo porque la ley de seguridad social te dice que no te tienes que dar de alta si tú no tienes una actividad continua que es habitual y continua el problema de eso es que cuando hay los criterios en la seguridad social reclamaba a los autónomos tenemos sentencias y no son en unificación de doctrina con lo cual coge los poquitas que dicen que si no hay habituabilidad o no se gana más del salario mínimito profesional podrías estar darte de alta en la tienda pero no es seguridad social Correcto lo que yo he dicho justamente eso Sí el problema es que si tú estás solo aunque sea una hora al día 20 horas al mes y es todos los meses las seguridad social están considerando que ahí hay continuidad y habituabilidad independientemente de que tú ganes Pero que no ocupa una jornada de trabajo completa es a tiempo parcial es un part-time por lo tanto sí que lo puede hacer de hecho esas cosas ahora le están permitiendo Vale pero es que no hay A ver el problema es precisamente lo que acaba de apuntar Ignacio estamos sujetos a interpretaciones yo no puedo decirle al señor que tenga delante oiga es que los míos son 30 minutos de media diaria que al cabo de la semana son dos horas ¿a qué artículo alego yo? Precisamente Realmente solo está el criterio de la habituabilidad y continuidad entonces si a ti tú tienes una inspección de la seguridad social y te dice que tienes que pagar ellos de oficio te dan de alta tú tienes que pagar tienes administrativos tú primero pagas a la administración y luego si quieres reclamas con lo cual ellos te darían de alta de oficio y si tú no estás de acuerdo con el criterio utilizado te tendrías que meter en reclamaciones contra la administración y ahí ya a ver si te dan la razón o no te dan la razón con lo cual no le puedes asegurar no te van a obligar porque no lo estaremos te daré todo eso y a partir de ahí o si tuvimos el riesgo no lo estaremos Precisamente en el blog de en el blog Gurus Blog que intervienen buenos también buenos asesores fiscales y tal se hablaba de este tema de la aparición de la tarifa de la falsamente llamada tarifa plana para emprendedores porque estamos hablando de tres tramos uno de seis meses al 80% de la cuota otro de seis meses al 50% y otro de otros seis meses al 30% que cuando apareciera seguramente la discrecionalidad que hasta ahora ha habido con los autónomos que facturaban menos de un importe se iba a acabar y seguramente vendría una oleada de inspecciones hacia ciertos trabajos que se consideran de baja tribut de baja de baja afiliación a la seguridad social para llevarlos al redil y que vayan a a cotizar a la seguridad social pero uno de los puntos estás hablando de una campaña prevista y orquestada y organizada con intención de ir efectivamente hablo de una campaña supuesta supuesta campaña ten en cuenta los tiempos que estamos necesitamos recaudar como Estado el Estado necesita recaudar si te pongo las cosas fáciles no no pero si te pongo las cosas esto es como el tema de la de la revisión catastral por 60 euros te pongo las cosas fáciles acógete porque si no te acoges te doy un palo y te acogerás o sea esto funciona así como la amnistía fiscal si lo haces en el tiempo bien como no lo hagas como se acabe el tiempo y no lo hayas hecho te sancionaré eso es lo que han hecho con la amnistía fiscal para para bienes que estaban en el extranjero y para rentas que venían del extranjero en cuanto han visto rentas que no se han declarado palo es lo que es la es el funcionamiento habitual de la administración se da un un periodo o se da un plazo de carencia se da un plazo de carencia no se da unas posibilidades y al que no se acoge se le lleva el redil eso es ya que te pongo las facilidades pues acógete al menos yo creo que va a ir por ahí el asunto o sea que José Antonio tú piensas que va a haber esa posible campaña de ir a pillar a quien no se acoja y tal sin embargo uno de los puntos en los que más se ha incidido para dar a conocer a Bomo y Platillo esta ley es un poco eso de la tarifa plana es como bastante jugoso decir que se ha sacado una nueva ley de emprendedores y uno de los titulares o no sé si es que los periodistas nos tiramos siempre por lo más llamativo o por enganchar de alguna forma es tarifa plana si quieres emprender por unos 75 euros los primeros 6 meses puede ser es totalmente engañoso en ese sentido en mi opinión está haciendo una jugada muy rara porque se está dando presupuestos y se está dando subvenciones a emprendedores cuando no aparece por ningún lado o sea no hablo de política hablamos de que cuando nos estamos enfrentando a una suposición de lo que oímos en las noticias no es real en absoluto o sea es que al cine español se le va a dar y si no se le da automáticamente se le va a pagar pero es que da la cosidad de que para un emprendedor está el ICO y el ICO es cuando tú has invertido si tienes o no tienes es cuando realmente te devuelven el 20% o te subvencionan el 20% señores vamos a hablar claro entonces en ese sentido emprender en España está la palabra como de moda ¿no? de ser emprendedores por la situación en la que está que parece que queda muy eso de voy a emprender cuando es voy a buscar las castañas de fuego como sea te puedo devolver algo de lo que has invertido y encima me pongo la etiqueta de que soy el padrino de la boda y no he pagado los puros te lo voy a explicar José Antonio hasta ahora los emprendedores que había eran por vocación y por devoción también y por devoción también por vocación a partir de la crisis a partir de 2008 empiezan a aparecer emprendedores por necesidad y esto es lo que se quiere favorecer con esto que el emprendedor por necesidad no se vea abocado a una serie de gastos que sean demasiado gravosos se ha hecho bien o se ha hecho mal desde el punto de vista político yo no te lo voy a yo aquí este no es el sitio donde lo voy a donde lo voy a a exponer pero desde el punto de vista práctico hay cosas como he dicho antes que se podían haber hecho mejor y desde el punto y hay cosas que se que se han hecho relativamente bien y que en la práctica dirá si están bien o mal por ejemplo y vuelvo a acordarme hay una cosa que no favorece nada que es que a partir de ahora todas las declaraciones y todos los libros se tienen que hacer de forma se tienen que legalizar de forma telemática vamos a ver el señor que tiene un camión como va a legalizar su libro de ingresos y gastos telemáticamente si el señor este no va a tener ni ordenador seguramente en su casa ya tiene que pagar a un asesor o tiene que ir a Hacienda y a decir oiga esto que tengo aquí que como narices lo legalizo mi libro de ingresos y gastos o sea estamos por un lado dando y por el otro quitando no estamos simplificando ciertas obligaciones a ver ahí teníamos que discutir todo lo que dice el título cuarto donde habla de las implicaciones de las cargas administrativas la reducción de las cargas estadísticas donde habla del tema de la prevención de riesgos laborales para las pymes y los emprendedores donde habla de los libros de visitas de inspección de trabajo y ciudad social donde habla de los apoderamientos electrónicos o sea un montón de cosas que realmente son para según qué gente y qué nivel tenga muy difíciles de cumplir es una cosa muy clara en cuanto a lo que ha comentado antes José Antonio sobre el tema de los créditos y tal el emprendedor no tiene acceso por directo a los hijos las pymes y los emprendedores tendrían que ir a hacerlo ahora aún en ISA y siempre y cuando pueda demostrar que tiene por la parte digamos personal una capacidad de endeudamiento y que les permita suplementarla con ello lo que decimos si tú tienes Business Family y encima involucras a los amigos a los locos ya no sé qué las tres F's pues el en ISA sí te va a cubrir una parte parecida incluso en el IVF en Valencia pues se podría conseguir un préstamo de acompañamiento similar a la parte que el en ISA te diera lo que pasa es que hasta hace poco si tú fracasabas el dinero que te dejaba el en ISA no tenías que devolverlo siempre que esto estuviera documentado totalmente con la contabilidad y con todas las acciones perfectamente resueltas en estos momentos sí que tendría responsabilidad y tendría que devolverlo en un plazo X de tiempo superior al que en principio nos prestaba motivando esos son todos los cambios luego cosas por ejemplo con el tema de la revisión del clima negocios a través de las mejoras regulatorias con indicadores e intercambio de las mejores prácticas a mí eso me es que la mejor práctica puede sacar el menor tiempo posible la empresa adelante y si puede llegar el frente organizado y con el capital de esa bolsa y todo en el plazo más corto posible tendrán menos problemas que si lo hacen es que es así eso lo sabes que las pymes se la refan finflat el clima empresarial y el clima económico del país ahí es lo que quieren decir lo que quieren saber es vamos a tener la colaboración del estado para tener menos complicaciones a la hora de tener obligaciones y a la hora de poder acceder al crédito que era lo que la gente esperaba de esta ley acceso al crédito sobre todo por parte de las pymes las startups vamos a tener una mejor un mejor acceso de nuestros inversores a a nuestro a a nuestras startups se ha hecho ahí un poquito de mejoras pero no son las mejoras no han ido en la dirección correcta la mejor mejora de todas está en el capítulo segundo cuando dice medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores los emprendedores tenían para poder contratarse el contratista con la administración pública pues no puede hacer clasificación ahora dice hacemos una unión temporal de emprendedores no UTE sino de emprendedores y entonces sí que podrás contratar con la administración te vas al artículo 43 y ya tienes el primer problema donde están los umbrares de exigencia y clasificación y ahí ya volvemos otra vez a pinchar entonces claro te dan una muy buena te alegras mucho y pasas al artículo siguiente y te viene la rebaja entonces vas se va contrarrestando un punto con otro entonces en la ley si os tuvierais que quedar con los puntos que sí que porque ahora Esteban estaba diciendo ese punto que le parecía muy bueno hasta bajar un poco en la ley en la lectura y matizar un tanto pero ¿qué puntos creéis que sí que van acertados? ¿en qué línea qué puntos van en la línea acertada y cuáles van en la línea totalmente contraria a hacerle un favor a los emprendedores? a mí por ejemplo me parece el fenomeno que puedas contratar con la administración hasta aquí dos mil euros porque antes el límite eran dos millones no vas a apoyar una unión temporal de emprendedores y te dicen hasta 500 mil puedo hacerlo ¿por qué? pues esto permite a que varios emprendedores o algunas startups puedan realizar cosas con la administración pública por ejemplo cinco tíos se unen en forma de una startup tecnológica y van a desarrollar una aplicación para que la administración pública tal cosa la pueda hacer contratación 500 mil a lo mejor la aplicación vale 200 mil pues ya tienen una salida y además la tienen perfectamente justificada y pueden hacerlo de otra forma no podrían que te dice eso se juntan 10 profesores para montar en plan cooperativa un colegio de educación infantil la capacidad que tienen a lo mejor es inferior a 500 mil euros durante un año podría perfectamente ser contratistas y acceder por ejemplo al desarrollo que hay piso a la parte de las subvenciones que dan de colegios concertados etcétera en estos momentos de acuerdo como está la ley tendrían una salida se han quedado centrado en la administración pública como maestros y lo hacen con autoempleo de esta manera esas cosas yo las veo muy positivas porque eso va a mover seguro el asunto la parte de cumplimiento legal que requiere de asesores externos en un negocio de bajo rendimiento económico encarece la administración fijo eso para mi es negativo vale yo los puntos que veo positivos como fiscalista son sobre todo la parte de inversión la deducción por inversión de beneficios que está bastante bien que tú los beneficios que inviertas en tu en tu en tu misma sociedad en tu misma entidad lo tengas una deducción por ellos sobre todo para las empresas pequeñas porque es un estímulo a reinvertir porque hasta ahora muchas empresas no se autoinvertían y dependían mucho del apalancamiento financiero todo estímulo que sea para la inversión en inmovilizado material y en inversiones inmobiliarias es estupendo y la segunda la mejor en la patent box que ya no hay una limitación a las rentas por la cesión de intangibles va a favorecer a muchas startups tecnológicas que no llegan a la ronda de financiación ¿por qué? porque pueden tener un producto tecnológico estupendo pero no pueden desarrollarlo porque no tienen inversores y se lo van a poner a una entidad más grande con muchas menos limitaciones de las que había hasta ahora y van a poder deducirse prácticamente el 60% de esas rentas con lo cual van a tener muchos mayores beneficios de los que hasta ahora tenían y a su vez la entidad que lo compra también tiene deducciones por la compra de sus intangibles con lo cual eso es bastante positivo estos dos puntos para mí son bastante claves para emprendedores bajo mi punto de vista y tú Maite desde el punto de vista de una abogada ¿cuáles son los puntos clave que consideras que sí que son buenos y cuáles estarían al otro lado de la balanza? A ver yo concediendo a mi compañero los puntos positivos que han visto a partir de ahí creo que van a llegar a muy poca gente porque no es el perfil mayoritario de definimiento en este país porque realmente tenemos más bien autónomos o pequeñas pymes muchas no van a contacto con administración sobre todo con el riesgo de los impagos o no van a entrar en rondas de financiación que las que lleguen ahí esos dos puntos los tienen muy a favor pero en general para el resto pues creo que tampoco hemos mejorado mucho más de la norma que sacamos este verano seguimos teniendo la reducción en las cuotas pero también van a tener que decidir si los autónomos personas físicas porque ya hemos dicho que los administradores de sociedad no pueden acceder a ella a la reducción de la cuota de autónomos van a tener que ahorrar mucho si les merece la pena que ahorrarse un poco en el autónomo empezar ya una actividad o no y luego se han carecido mucho los gastos por trámites en registro mercantil notarías y demás entonces yo hasta que no esté funcionando y salgan más reglamentos tengo muy poquitas esperanzas por mi experiencia en esta ley la veremos le dejaré el retiro de ver cómo se desarrolla un voto de confianza pero es eso si se han encarecido todo ese tipo de trámites de todo lo que hay que realizar y el titular de esta ley es tarifa plana para emprendedores eso vende muchísimo pero real real me estáis dejando claro que así no es fijaos hay dos puntos que los llamo yo el cachondeo y son sí porque son el cachondeo padre o sea uno uno de ellos es la prevención de riesgos laborales para para empresarios que tengan menos de 25 trabajadores vale eso necesita que se pongan de acuerdo el instituto total nacional de seguridad e higiene en el trabajo las comunidades autónomas para darles una formación que puedan para que puedan esos empresarios dar seguir las pautas de la prevención de riesgos laborales pero que empresario que tiene menos de 25 trabajadores tiene tiempo para sentarse y decir voy a estudiar todo lo que tiene que hacer en la empresa sobre prevención de riesgos laborales y tal si no es que no pueden es que van a tener que seguir yendo para evitar sanciones a las empresas de prevención de riesgos laborales porque son las que mejor les van a dar el servicio es que una persona aunque lo pusieran para 100 trabajadores no puede hacerse cargo pues Antonio es otra lavada de cara que las empresas se podían hacer la prevención de riesgos laborales si tenían menos de 6 trabajadores es decir ahora lo han ampliado a 10 y te dice que lo facilitarán pero es que llevamos ya muchos años con una ayuda de prevención que se llama prevención 10 que está es prevención 10 punto es que facilitaba a las empresas el hacerse ello la prevención y ahora lo único que han hecho es donde yo antes decía 6 ahora digo 10 pero está a las otras a las mismas también es otra lavada de cara más de que ahora mola porque como a la gente no lo sabe y se le ha olvidado digo que lo hago de nuevo pero es que llevamos años con eso entonces no sigue siendo igual más de lo mismo y como tú dices al final la gente no se la hace ellos porque además si no quieres hacerte la prevención la vigilancia de la salud tienes que ir a morir a un alguien experto que te haga la vigilancia de la salud porque el tema de que puedo renunciar de que hay actividades también se está penalizando y luego hay un artículo muy pequeñín que ese ya es para caerse de culo que se llama simplificación de cargas administrativas que dice cada vez que una administración cree una carga tendrá que quitar otra y dices entonces que simplifican nada o sea hasta que no vean no me lo voy a creer o sea voy a crear una licencia más y ahora te quito otra licencia pero es que no lo vas a hacer no me lo creo vais sumando una a otra hay una muy simpática que es el artículo 58 que se llama convenio de ajuste recíproco de intereses conocido como el CARI y para mí una CARI es una guapa pero llamar a un estímulo CARI pues parece que es un poco cachondeo y luego hay una cosa muy interesante que es lo de la facilitación de entrar y permanencia entrar y permanencia en España por la zona de interés económico dice pretendemos con esta ley también que vengan inversores extranjeros y que de alguna forma participen y mejoren lo que es todos nuestros frutos de capitales entonces tú empiezas a salir ahí y quién puede venir a este país ahora y entonces va a tener la capacidad de ser inversor y por lo tanto qué va a obtener y lo primero que pone de todo punto A es que sea un inversor igual o superior a dos millones de euros en deuda pública o sea ese es un gran inversor y en el último punto pone que venga a desarrollar España un proyecto empresarial que al menos pueda durar durante creo que dice tres años bueno si esa es la gente que tenemos fíjate lo extranjeros no residentes que se propongan en el territorio español con el fin de realizar una inversión significativa del capital poder tener su visado de estancia o en su caso exigencia para inversores y dice en siguientes casos inversión inicial por un valor igual a dos millones de euros en título de deuda pública adquisición de bienes inmuebles o sea especulación de la costa por inversión igual o superior a 500 euros o caso y tanto o desarrollar un proyecto empresarial que va a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general a partir de ahí donde está la creación de puestos de trabajo donde está la generación de riqueza donde está que el dinero que salga de los beneficios sea reinvertido donde están toda esa serie de cosas que es lo que realmente aportaría valor solo hay un caso cuando se trate de investigación científica o tecnológica que termine en patentes que no salgan del territorio nacional el IMAT tan castigado tan castigado ¿no te crees que viene aquí la Bayer o viene aquí la Philips o viene Sony o quien sea descubren aquí una cosa y la patente se va a quedar en España? anda hombre por favor hombre para lo que va a venir bien es para que van los ejecutivos hasta ahora por ejemplo cuando venía por ejemplo una empresa coreana o japonesa o estadounidense y traía un ejecutivo de su país tenían siempre problemas con los trámites de visado y con los trámites de residencia esto lo que va a facilitarles es que los traigan los van a poder traer perfectamente con con la parte tercera de esa sección con el capítulo tertero pueden traer a los ejecutivos directamente para recibir dos años eso se lo ha facilitado y yo me pregunto ¿se está yendo todo nuestro profesional fuera de España y nos dedicamos a facilitarle la entrada a los de fuera que me parece muy bien o sea la verifronteras esto no es ningún pero claro es un poco contradictorio se ha querido hacer una ley para la que tienen otros países europeos pero para eso tenemos que ser primero tenemos que ser atractores o sea tenemos que ser tractores de innovación y España no es tractor a innovación bueno el capítulo cuarto el capítulo cuarto habla de los profesionales exactamente cualificados artículo 71 profesionales exactamente cualificados dicen que podrán solicitar utilización de residencia profesionales altamente cualificados que tengan validez en todo el territorio nacional las empresas que requieren incorporación de profesionales extranjeros para el saludo y relación laboral profesional incluido en algunos supuestos y ya te están diciendo que el promedio de plantilla durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud tiene que ser como mínimo 250 trabajadores directivos de multinacional como ves 250 trabajadores es la media que tenemos en este país de las empresas normales que suelen ser entre 10 y 25 una sección de la Ford tiene 250 trabajadores las 10 secciones de la Ford tienen los 2500 que hay ahora como funcionan por secciones la sección de motores la sección de calidad la sección de chapa la sección de pintura la sección de robótica la sección de mantenimiento tienen este nivel entonces esa gente es la que pueden traer ahora americanos de tal y cual o de Alemania de Inglaterra si ahora Birmingham se traen aquí los técnicos muy cualificados y como la acreditación es intraempresa pues ya está bueno por un momento escuchándoos lo he visto todo rojo negro y lo que me ha venido a la mente es que la han tenido sin espera hasta que y la han sacado ahora porque ya empieza la liga y como somos tontos no nos vamos a ya a partir de ahora voy a hacer lo que le dé la puñetera gana y mientras no han tenido la espera es un poquito la sensación y sé sé que la ley aporta muchas cosas pero es indignante la forma en que la están vendiendo cuando no estamos hablando de lo mismo es decir tiene muchísimos muchísimas lagunas vosotros luego la conocéis mucho mejor que yo yo no me la he leído no he visto lo que he visto y los artículos que he leído y no conozco la normativa tan profundamente pero si es una auténtica es indignante por comentarte otra cosa para que veas el segundo título es como sabemos es ley de ayuda al emprendedor y a su internacionalización ¿vale? la parte internacionalización es básicamente que los bancos con el dinero que tienen en cédula en anticipos de exportación y en pre pre anticipos de importación pueden hacer cogerlos todos juntarlos y hacer cédulas y bonos de internacionalización y venderlos en mercados secundarios yo creo que esto nos suena a todos de algo ¿no? o sea es un poco los cédulas y bonos hipotecarios ¿os acordáis? ¿no? pues ahora cogemos todas las facturas que tienen las empresas que han puesto las empresas en los bancos para anticipar de exportación y todas las que han puesto para prefinanciar las importaciones y las vamos a coger las vamos a juntar con la calidad crediticia del banco y las vamos a vender en mercados nacionales y internacionales sobre todo a grandes inversores ahí hay otra historia es que esta modificación de la ley 44-2002 lo que van a hacer ahora con el cambio que quieren meter en el artículo 32 y 33 de esta ley nueva es que sean cédulas territoriales de las cuales las propias entidades autónomas salgan avalistas entonces ponte en el caso de la comunidad valenciana que está en quiebra técnica y que en muchos casos no puede hacer frente a través del Instituto Valenciana de Finanzas por ejemplo como no van a hacer esto o sea no va a ser muy complicado no es muy complicado van a ser productos de alto riesgo con una calificación de la ventura que yo no sé cómo se van a vender teniendo en cuenta que el país en sí tiene una calificación baja pues que tú cojas productos de varias empresas con unas calificaciones distintas con la experiencia que tenemos ya de las hipotecas y que se vendan se van a vender como BBB como BBB menos como BBB menos dependiendo de cada entidad bancaria tendrá una calificación u otra y de la anti como dice Esteban de la comunidad autónoma que la vale puede ser aún más baja la calificación bueno perdona y está el nuevo concepto en el punto 5 de ese artículo donde habla de la sindicación de los tenedores que eso es otra historia también podrán constituir un sindicato de tenedores de bonos cuando estos se emitan en serie en cuyo caso la entidad emisora es un comisario que concurra al otorgamiento de escritura pública que eso es otro cachondeo entonces bueno en sí mismo el bono ya tiene una escritura pública por lo tanto a partir de ahí el tenedor de la misma tiene un valor al portador o como sea o nominativo y no tiene que volver otra vez a constituir otra escritura pública hay una cosa aquí que yo yo no termino de entender esta noche estamos hablando de la nueva ley de emprendedores me he leído un montón de artículos sobre la ley de emprendedores y os dais cuenta de que lo último que está en esta ley presente son los emprendedores estamos hablando de internacionalización de no sé qué de la venta de activos de no sé cuántos de darle salidas a la banca de que la multinacional X o Y tenga una forma diferente de organizar sus patentes que los altos directivos no sé cuántos bueno y el emprendedor el tío que está ahora en su casa que nos ha conectado y que está pensando en comprarse una camioneta para dedicarse al reparto de forma autónoma ese es donde se queda no es que en su casa con la camioneta no 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 es que los emprendedores parten de una investigación que son unas spin-off por lo tanto van a terminar su descubrimiento en unas patentes primera cosa lo que se pretende es que puedan salir al exterior con esas patentes y se internacionalicen porque aquí en España no tenemos demanda interna suficiente para comernos todo lo que esto podría provocar por lo tanto forzosamente tenemos que ir a buscar mercados exteriores lo que está intentado de alguna forma es que dado que aquí no tenemos demanda interna y tenemos un flujo económico muy bajo vayamos a flujos económicos más altos y de una calidad crediticia mucho mayor en entornos que sean como mínimo B, A o algo así no como nosotros que estamos en triple B y cosas parecidas tiene un sentido dentro de lo que es macroeconomía en un sentido microeconómico no tiene ningún sentido entonces esa es la historia a ver, mira yo tengo una cierta formación económica a ti te he entendido me juego algo que el 90% de la gente que ha escuchado lo que tú acabas de decir no lo ha entendido bueno pues lo siento yo yo lo siento a veces como soy profesor de universidad no, si no, no por ahí me explico mal me explico mal no, no todo lo contrario son términos tan bien explicados en su terminología como toca que es como más llevada esa terminología a la calle o sea al populario de la calle no es eso voy a poner voy a poner voy a poner todos los instrumentos necesarios para que tú si tienes ingenio has descubierto algo puedas tener de una forma muy barata la posibilidad de irte al extranjero a vender lo que aquí no vamos a poder comprarte por lo tanto voy a internacionalizarte por lo civil o por lo criminal pero te tienes que largar fuera con lo que tú hayas hecho porque eso es lo que queremos hacer sacar empresas de España afuera que nos tenga un retorno de las inversiones realizadas vía divisas punto es la única forma porque no tenemos más posibilidad de ingresos vale te he entendido pero antes cuando yo te decía lo del lenguaje técnico no iba en el sentido de que no supiera explicarte que te explicas como un libro abierto no iba por ahí sino lo que yo lo que yo he intentado plantear la pregunta es te hemos entendido yo te he entendido a José Antonio le he entendido también pero esta ley ha creado una cantidad de expectativas por la prensa por las propias declaraciones políticas y demás que al común de los mortales es que no le sirve nada es que se complica David no no si que le sirve si que le sirve mira en lo que le sirve primero van a salir como setas los enchufados que van a abrir tenderetes con mostrador que va a poner ahí puntos de información al emprendedor los pies fíjense la cosa ¿por qué? porque hay mucha gente que puede cumplir los bajos requisitos que ahora han puesto y que antes eran más difíciles como la época en la que Maite Montón abrió su despacho y se hizo un punto para él vale primera cosa segunda cosa las administraciones públicas de las comunidades autónomas van a habilitar una serie de instrumentos tipo 6 y otros sitios para que puedan desde ahí hacer todo esto donde antes no tenían entrada y no eran punto de ese tipo lo van a realizar además de lo que ya hacen las cámaras de comercio van a poner muchísimo más sencillo que sin tener prerrogativas especiales y sabiendo que no tienes que desarrollar en este momento un capital y no teniendo en cuenta que vas a tener un perjuicio en el largo plazo porque al no tener capital totalmente desembolsado no tendrás todas las garantías que te van a exigir para determinadas cosas no vas a tener la responsabilidad completa porque no tienes el capital desembolsado pero eso no importa porque no lo sabes pues tú lo que vas a hacer es que te vas a lanzar a tener una empresa porque no tienes que desembolsar los 3.000 euros y porque eso es lo que te va a permitir creer que eres empresario y por lo tanto vas a hacer algo por ejemplo abrir un tienda de leche para vender revistas para vender chuches para vender pipas para poner un carrito de top horchata de mono horchata de una horchata de no sé qué montar en un pequeño sitio en un mercado un sitio para vender camisetas para vender chándal de segunda mano o reciclaje o sea pequeños pequeños muy pequeños emprendimientos con un volumen a lo mejor total de facturación al año de 30.000 euros que solo da para pagar la materia prima o la mercancía y vivir con 10.000 euros que es lo que va a tener de flujo para el autoempleo del tío eso lo están haciendo atomización de un mercado interior teniendo montones de micromercados generados en torno a pequeñas actividades ojo mirad la clasificación de las actividades económicas y veréis que han desmenuzado ellas hasta cuatro niveles no no pero vamos a ver si hay una cosa positiva en la ley que también quiero resaltar que antes me he olvidado que es la ampliación de la no necesidad de solicitud de licencia de apertura para locales que tienen hasta mil metros cuadrados claro lo que te digo a más a más actividades económicas la chucha no no la papelería mira papelería librería venta del cupón procedo no sé qué cuatro actividades en un local menor de mil metros cuadrados que te permiten hacer X emprendimientos con distinta tipología económica pero por ejemplo un despacho de abogados que tenga tenga menos de mil metros cuadrados no necesitará pedir licencia de apertura al ayuntamiento es una cosa absolutamente lógica porque no la necesitará o sea directamente dirá ya he abierto o sea y lo mismo y un grupo y cuatro community managers cuatro community managers que se sacan una una licencia de IAE de cajón de sastre porque no existe ese epígrafe dentro de lo que es la actividad económica actual ponen el 948 fue el 844 uno de esos de cajón de sastre no piden licencia de apertura no tienen ningún desembolso para 200 euros de alquiler de un espacio de coworking y ya están legales eso es lo que han hecho dudosa rentabilidad seguro pero tú tú fíjate aquí hay un comentario que en el fondo bueno en el fondo y en la superficie te da totalmente el totalmente de acuerdo contigo porque dices mira sirve de no salir nada nos dice ni todos somos emprendedores tecnológicos ni todos no podemos ir a México yo soy de letras claro ¿qué le decimos a esta mujer? que monte un kiosk para el chat no pues esa mujer si es de letras a lo mejor puede poner un negocio de correcciones o de realización de contenidos para suministrar a alguien a ver yo le diría que en realidad la ley le va a beneficiar en la reducción de la cuota de autónomo que si tiene que tomar y tiene que tomar una decisión de abrir un negocio solo en base a eso no será la mejor decisión porque otro tipo otro tipo de ayuda lo que si tiene vivienda poderla proteger pues bueno puede ir bien o no puede ir bien es una medida que tampoco tampoco la ve importante porque en cuanto a funciones o el ICO pedir un ICO o un 8% de interés pues tampoco le va seguramente tampoco le tope o un ICO o un 8% ni que quita vale tampoco tiene mucho sentido como el emprendedor de responsabilidad limitada lo que vuelvo a la vivienda si tiene deudas con la seguridad social o con la tienda no le está para la tienda solo es para otros para creedores que hay en administraciones públicas por lo cual ni en caso de dolor o negligencia tampoco Maite tienes que emprender porque realmente quieras ser tu propio jefe tengas un modelo de negocio validado y realmente te apetece no por lo que nos venga nada porque no están dando nada así que pero pero Maite es que eso es filosofía cariño eso es filosofía eso eso se lo explica esto en el weekend a uno que te diga que tiene un modelo de negocio que le caña para que se le dé la vuelta pero tú no le digas eso a un tío que está encima de la mano con esto para abrirse mañana un negocio yo eso no se lo puedo decir se lo puedo decir a alguien que quiere crear una startup pero no alguien que quiere hacer un emprendimiento de tipo 0-0 se lo estoy diciendo esta tía que pregunta realmente que ella que no es que si realmente para emprender pues a ver si quiere emprender en base a las ayudas que hay o a la expectativa que se ha generado con la ley creo que esa no es la razón para emprender porque realmente con mi gaza no hay ayudas reales ni nada más allá de la función mira para emprender es necesario empezar teniendo claras las tres F's tengo que comprometer a la family tengo que comprometer a los amigos y tengo que comprometer a los locos family friends and friends los tres tienen que poner su parte correspondiente si yo no tengo claro ese capital y no soy capaz de obtener riesgo si solo espero que me den subvención para montar algo no lo montes vas a caer te vas a hundir y vas a deber todo lo que te den eso está más claro que la agua segundo el emprendedor que está esperando tener subvenciones para poder realizar su negocio ese no es emprendedor porque con el dinero de los demás yo también hago negocios no tengo que arriesgar el mío primera cosa y segunda debo tener muy claro que es lo que yo quiero hacer en la vida yo soy de letras muy bien que hay de letras que te gusta a ti hacer porque puedes poner simplemente algo de artesanía recuperar artesanía de la abuela montar un e-commerce puedes montar mil cosas siendo de letras no necesitas ser tecnológico porque te hacen la plataforma otra gente y tú solo la administras lo importante que debes tener que es la idea clara de que quieres hacer cuál es el objetivo que quieres conseguir cuánto es lo que estás dispuesto a arriesgar qué es lo que quieres recoger y en cuánto tiempo si tienes las cinco cosas claras defínelo y sal si no más vale que te quedes en casa o te dediques a hablar o a estudiar o otra cosa la única ley que te tiene que importar si quieres ser emprendedor es el manifiesto hosti o sea si no te gusta lo que haces cámbialo y haz algo que te guste y disfruta con lo que hagas y todo lo que dice el manifiesto hosti y mi frase favorita para todo emprendedor para alcanzar lo que nunca has hecho tendrás que hacer no para alcanzar lo que nunca has tenido tendrás que hacer lo que nunca has hecho esa es la historia por lo tanto todos los sacrificios están ahí para el emprendedor pocos nos va a ser dado como dice la biblia si no merecemos algo más pues esa es la historia bueno pues yo llevo queriendo hacer una pregunta y no quería interrumpir porque me encantaba todo lo que y por la línea por la que se estaba desarrollando el debate todo lo que me toca el tema del emprendimiento la verdad que me gusta muchísimo pero voy a aprovechar y os la lanzo es una percepción personal el tema este de los acuerdos extrajudiciales de pagos no sé yo lo he leído y yo tengo el pálpito de que esto es una caja en la que se van a soltar para que se hagan todos los chanchullos del mundo le veo o le quiero ver muchísimos boquetes a falta de desarrollo reglamentario que entonces ya entonces se sabrá lo que hay y lo que no hay pero ahora mismo tal y como está planteada la cosa me parece que va a ser un coladero tremendo no sé qué pensáis como mediadora que se también te contestó yo creo que han intentado como los concursos de acreedores son tan caros porque los honorarios que se manejan son muchos el acuerdo extrajudicial ha sido un modo de introducir la mediación a nivel concursal para ahorrar costes a partir de ahí si puede ser un coladero como tú dices pues lo tendremos que ver sobre la marcha porque hasta que no se empiece a explicar porque primero habla de que hay que recoger a los mediadores del registro de mediadores pero hay que deciros que la ley lleva funcionando desde el año pasado y todavía no hay ningún registro de mediadores los únicos que se han generado son dentro de los colegios de abogados por ejemplo como está en el CENICA en Valencia en Málaga creo que también tenéis ya mediadores de mediación entonces y van a tener que recurrir a solicitárselos a los registradores o a los notarios con lo cual a partir de ahí de si se genera una mafia tipo registro de administradores concursales que hay bastante porque se suelen dar a grandes despachos y demás y aquí va a pasar lo mismo a nivel de mediación no lo sabemos pero que sí que si el mecanismo funciona bien se puede ahorrar mucho dinero a esta gente que no haya solicitaciones extrajudiciales sin olvidar que las solicitaciones extrajudiciales no se van a aplicar ni a las administraciones tampoco es decir no vamos a poder negociar con Hacienda y con Seguridad Social más allá de un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda pero no una cinta o una espera ¿vale? o sea una reducción del crédito o mayor plazo para pagarla Maite tú estás colegiada ¿verdad? sí vale pues ten cuidado con la explicación que esto va a quedar en público que has dicho como esas mafias de registradores y notarios supuestamente claro no vaya a ser que mañana procedan contra ti dentro de lo que es equidad del colegio y te presenten una denuncia por ese tema bueno bueno vale mira hay más gente que quiere implicar en el tema como se están quedando ya en estos momentos los procuradores también sin una actividad muy clara y hay gente que los quiere quitar los colegios de procuradores igual que a los notarios les quieren implicar directamente en todo el tema de desarrollo mercantil mucho más de lo que había pues quiere meter a los procuradores en lo mismo para que determinado tipo de cosas directamente puedan ser los actuantes y entonces por lo visto una salida también podría ser la mediación no está nada claro ese tema pero yo sí que veo una cosa bastante bastante aceptable cuando tú llevas ahora una empresa a concurso siempre que no sea un concurso instado por una necesidad objetiva o seas denunciado por alguien que sea acreedor tuyo si tú lo haces de forma voluntaria porque has cumplido lo que dice el artículo de la ley y tú ves que es causa sobrevenida y por lo tanto dice cuando el gerente o el propietario de la misma conociera o debiera conocer que está en estado de insolvencia pues si no es una insolvencia punible podrías perfectamente llegar a acuerdos como de hecho ocurre con los grandes acreedores que tengas y entonces sí pactar con ellos las quitas o lo que sea ¿qué pretender hacer con esto? pues que no exista digamos ese chanchullo del gran negocio que han sido las actuaciones concursales para aquellos que tienen gran cantidad de la masa que son los que han dominado perjudicando a todos los que estaban en la cola que con las quitas se han quedado prácticamente sin cobrar pero ahora esto lo vamos a traducir a empresas mucho más pequeñas cuyos volúmenes seguramente de concursos sean mucho más pequeños van a hacerlo muchísimo más fácil y con eso lo que se va a lograr es paralizar la enervación de las acciones que permitan que en vez de ir a una liquidación de la empresa tenga flotamiento y pueda salir adelante eso sí que me parece positivo algunas veces en muchos de los concursos actuales las empresas directamente han ido a liquidación porque se ha esperado tanto en tener perfectamente claro todo el tema por medio de los juzgados de los mercantil que cuando ha llegado la acción aquello estaba para liquidar porque no ha podido ser salvado nada y entonces es mucho peor eso en el caso de los emprendedores lo piden todo de ellos personalmente y por lo tanto todo el esfuerzo no son las ilusiones sino también la parte climatística por lo tanto todo aquello que conduzca a intentar paralizar las acciones tener un tiempo de espera suficiente para poder reactivar la economía de esa empresa y poder salvarlo a mí me parece positivo vale bueno como economista que está bastante está metido en el registro economista forense entonces como diría Maite yo lo de la mafia lo de la mafia lo llamo más la big four y las cinco medias esas son las magias eso te lo resumo ya o sea son las cuatro las cuatro consultoras grandes y las cinco y las cinco medianitas esas las puedes llamar la mafia porque esas liquidan empresas esas directamente cogen una empresa que está en concurso y la liquidan vale y luego las que cogen el resto de administradores concursales es que han llegado tan tarde a pedir el concurso mercantil o sea efectivamente el concurso de acreedores es que no se pueden salvar ya o sea hay que llevarlas a liquidación claro porque están ya para liquidar así es algunas es que les dan la llave al administrador así dicho por compañeros del report les dan la llave al administrador y le dicen tome para usted yo no quiero saber nada liquide lo que hay y ya me llamará así lo hacen bares restaurantes tiendas tómate las llaves yo he cerrado la persiana tómate las llaves y encárgase de lo que hay porque es que es tan fatal y ni cobran sus honorarios ni nada de nada el meollo se lo llevan las grandes que hasta ahora existe el mecanismo del 5 bis que permitía una refinanciación en la ley concursal estaba el 5 bis permitía refinanciarse y con un 75% de la masa de acreedores sobre todo de los acreedores bancarios podrías pedir una refinanciación de tu deuda ¿qué se está facilitando ahora? que con menos masa activa con un 60% se pueda conseguir esa refinanciación de las deudas y que también la misma persona que esté de mediador si no es posible el acuerdo de refinanciación acabe siendo administrador concursal con lo cual esos mediadores concursales acabarán siendo también los mismos que están en las listas de administradores concursales que tendrán que reunir ambas características la característica de mediador debería porque habría un conflicto de intereses y el mediador eso no yo estoy de acuerdo ahí hay un conflicto de intereses y por lo tanto no podía ser representante de la parte y representante del juzgador no, no, no el administrador no es representante del juzgador o sea no es parte no es abogado de una de las partes eso tampoco se puede no, no, no el administrador debe ser nombrado por el juez entonces claro la administración representa justamente a la judicatura es una potestad disjeccional del juez nombra a quien considera apropiado para el puesto pero en el caso del reacuer te prohíbe actuar de dos cosas en el mismo conflicto por supuesto si no pero la ley la ley articula en su parte en la parte del acuerdo extrajudicial de pagos en el artículo ahora os lo diré no los tengo listados aquí lo tengo vale la ley os lo diré ahora mismo dice exactamente en la parte de acuerdos extrajudiciales de pago es por el artículo 23 21 vale 22 vale al mediador lo tiene que nombrar el registrador mercantil o el notario al que se le solicite la designación y lo cogerá de una bolsa no lo nombra el juez eso sí eso sí no se llega a acuerdo señor no se llegará a acuerdo eso sí eso sí pero es que ahí no entra la judicatura ahí es como es como cuando tú cogías y hacías un sistema de arbitraje buscabas a un tercero que nombraba quién era el hombre bueno entre las partes y lo que él hacía era laudo y por lo tanto ya no podías ir a otra instancia que no fuera directamente el supremo no podías hacer de otra forma aquí está la judicatura por la otra pero no entra el juez para nada esto es totalmente en el ámbito privado del mercantil la lista de mediadores se publicará en el boletín oficial cada X y habrá una lista que le facilitará el registro de mediadores y se seguirán los turnos por la ley de mediación se tiene que crear un registro que es lo que volvemos a decir que la ley de mediación no, no, pero ese mediador pero este mediador no va regido por la ley de mediación porque la ley de mediación toca civil mercantil pero no toca concursar no, la nombra que dice que para ser mediador concursar tienes que cumplir los requisitos de la ley de mediación civil y mercantil además de uno de los requisitos que establece el artículo 27 de la ley concursal es decir tener formación específica en derecho concursal en el 242 dice salvo justa causa habla del concurso consecutivo que es el que se declara a solicitud del mediador y dice salvo justa causa el juez designará administrador del concurso al mediador concursal quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que hubiera sido fijada en el expediente de arreglo extrajudicial el mediador automáticamente pasará a ser administrador concursal porque prácticamente lo que va a hacer ya es decir como ustedes no han llegado a ningún acuerdo de pago vamos a liquidar la empresa y se quedan con los restos eso es a lo que va a llevar la falta de acuerdo bueno yo si me permitís y me gusta escuchar entre líneas y Esteban ha dado un buen consejo entonces voy a hacer yo una conclusión entre vosotros dos entre José Antonio y Maite y como yo no estoy colegiado en ninguno de los dos grandes colegios que habéis mencionado pues muy difícilmente el colegio no va a poder decir nada y si no oye que me expuse que ya diré que donde estaba yo antes la idea que yo he extraído de este último tramo de la charla es que si bien se van articulando de una manera un tanto diferente la forma de liquidar las empresas y demás en el fondo lo que va a pasar o lo que se intuye que va a pasar es que los mismos que hasta ahora se han dedicado a llevarse el gran pastel y yo me lo puedo permitir decirlo de las liquidaciones empresariales pues van a hacer lo mismo antes se llamaba figura tal y ahora figura cual ¿no? No, pero en este caso como va a haber un turno que va a ser consecutivo no va no tiene por qué recaer siempre en lo que he dicho yo en las cuatro grandes empresas o en las cinco medianas empresas que se dedican a llegar de asesorar de a llevar conflictos judiciales de grandes empresas a llevar concursos mercantiles o sea, concursos de acreedores en plan masivo no tiene por qué caerles un acuerdo de estar judicial de pagos por decir un caso de pan rico no tiene por qué Pero también habéis establecido habéis nombrado una serie de excepciones y si yo no recuerdo mal una buena parte del trabajo de las asesoras legales es encontrar la excepción en provecho de su cliente ¿no? Se me ocurre decir Sí, pero la excepción de concursar es distinto o sea, ahí sí que tienes que decir nómbralo tú porque yo no sé quién para nombrarlo como mediador entre mis acreedores y yo no es lo mismo Bueno, pues entonces Antonio mediación en un principio debería tener unos beneficios que tiene menos coste que todos los procedimientos judiciales el tema es que ha nacido la ley con mucha gente en contra porque hay intereses creados porque va a quitar trabajo a ciertos sectores o va a perder porque no si funciona la mediación va a llegar menos cosas se van a acabar los créditos privilegiados en la masa punto uno punto dos los administradores concursales pierden poder discrecional ya no van a poder hacer y deshacer mandando incluso con tres y cuatro meses tarde las descripciones que han hecho de sus decisiones a juzgado y luego son ratificadas eso se ha acabado todo eso se ha acabado por tanto aquellos que están viviendo ese sentido se ha acabado mira no puede ser que un concurso de acreedores tenga el primer pago todos los honorarios del administrador concursal con un año por delante porque ella prevé que va a tardar un año para liquidar la empresa él cobra y a partir de ahí se da por saco a todo el mundo hombre no de todas formas yo si me permitís llevamos ya una horita y media y con la intensidad del debate pedido que vayamos al cierre me vayó a decir más de cuatro cosas pero hay que tener también un poquito de cariño o de atención por la audiencia que también tiene sus cosillas que hacer y demás y quería trasladaros el comentario de de Mr. Fabián con en Twitter que dice bueno nos da la gracia de Mr. Fabián que dice hand out estupenda información compartida dice ahora ya sé más de la ley de España que en mi país saludo a todos los presentes por lo menos parece que hemos sabido transmitir o habéis sabido mejor dicho transmitir desde que va esta ley de emprendedores que el titular en el fondo no corresponde tanto a lo que nos queríamos al mundo bueno no me quiero ir sin decir también otra cosa positiva los embargos de la vivienda habitual pasan de un año a dos años desde la desde la toma por la agencia tributaria o la seguridad social hasta que se enajena eso también es una cosa positiva yo creo que eso es una cosa que tenemos que aplaudir que pase porque te da más tiempo a poder reunir el dinero para poder decir oiga que ya tengo el dinero no me la van no me vendan la vivienda habitual la enervación la enervación de la acción es más difícil te dan más tiempo pero la enervación de la acción es más difícil cuidadín que en el tiempo no está todo a veces sí pero no te permiten si tienes el total de la deuda hacer el pago y cesar la acción judicial no tienes que hacer un pago previo para enervar la acción y a partir de ese momento una vez la tienes enervada entonces empieza a contarte el tiempo que te van a poder desarrollar el resto de la deuda ostras pero mejor uno que dos siempre pero antes no tenía otra dificultad si tú por una de aquellas tenías el dinero y ibas ya no tenían ni siquiera interés en historias pagas y punto y en ese momento se paralizaba la acción totalmente en estos momentos no es así siempre la letra pequeña siempre la letra pequeña hay que leerla toda por eso os hemos tenido aquí para desentrañar esa letra pequeña que muchos a lo mejor no pasamos de los grandes titulares si os buscan un poco pensando que es más novedad de lo que es yo si me permitís a modo de decir os pediría un favor ya que los tres tenéis una gran capacidad de síntesis en apenas 30 segundos un minutito cada uno de vosotros destacar solo uno intentarlo por favor solo un aspecto positivo y uno que desde luego según vuestro criterio nunca tendría que haberse figurado en esta ley cuando en el orden que queráis a vuestro gusto pues yo me mojo por ejemplo me parece bastante interesante el título uno apoyo a la iniciativa emprendedora poniendo desde las escuelas primaria secundaria estudios que tengan que ver con el emprendimiento para que se genere una cultura que en estos momentos nadie de mi generación ha tenido y que es un verdadero milagro que todavía existan personas como de 60 años con ganas todos los meses de reunirse con emprendedores y sacar proyectos emprendedores eso una segunda la sociedad limita de formación sucesiva aunque tiene una pequeña trampa de tipo legal económico me parece una buena cosa para la gente que realmente lo haría porque no ve la posibilidad de recoger los 3.000 euros de ninguna forma y de otra manera tendría una posibilidad de empezar de manera legal aunque no tuviera totalmente eso desembolsado la organización de los registros me parece también bastante positiva porque no necesitas tener la marca registrada ni otras cosas sin que supongan desembolsos para poder desarrollar las cosas el apoyo al crecimiento de los desarrollos empresariales con la simplificación de las cargas administrativas me parece también bastante positivo y me parece una chorrada como la copa un pino lo de la unión de empresarios la elevación de los umbrales de exigencia de la clasificación la presión de discriminación a favor de contratistas previos a procedimiento de contratación pública la reducción del plazo de emula del pago para los contratistas que puede tener una resolución contractual y todo aquello que tiene que ver con la extrajudicialidad de los pagos deferidos ostras para elegir una de despachado 50-50 lo dejamos yo soy así muchacho que debamos hacer y yo que me alegro José Antonio que destaca sin que eliminar de la ley pues destaco que es la primera ley que está dedicada a estimular o sea es una ley que está dedicada a estimular la pequeña y mediana empresa pero lo que destaco negativamente es que quizá no era el momento porque en estos momentos sabemos las carencias presupuestarias y no se puede dar más rebajas de impuestos ni de seguridad social de las que se pueden dar a las pequeñas y medianas empresas y que hubiera sido más favorable que esta ley se hubiera hecho dentro de unos años cuando la actividad de las empresas hubiera sido más favorable quizá hubieran hecho falta otro tipo de medidas antes que todas estas que llegan son insuficientes y que no ayudan sobre todo al tejido empresarial bueno como tú mismo has dicho antes como falta todo el desarrollo reglamentario igual tenemos mucha suerte ya sin el desarrollo reglamentario antes de que la crisis se termine ¿no crees? quizá quizá y por último Maite ¿qué destaca de la ley a favor y qué quitaría desde luego sin pensarlo si te dieran el borrador? a ver yo a favor lo de la educación para el emprendimiento creo que hace falta sobre todo si se hace bien quitaría totalmente el bocín especial de criterio de caja me parece una relación y del resto soy estética tendré el para creer y veremos veremos a ver cómo se desarrolla bueno pues como también le decía a vos Antonio a ver si se desarrolla bien y a tiempo o nos pilla en la cuesta arriba o en la cuesta abajo pues muchísimas gracias casi dos horitas de charla sé que nos quedamos con muchísimas cosas en el pintero pero sí tenemos una estupenda excusa para otro día tocar temas ya más concretos dentro de la ley o el desarrollo reglamentario gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos